En contexto Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país y el mundo? José Cardoza nos informa. El hombre que conducía su camioneta a doble tracción fue encontrado sin vida este lunes tras ser arrastrado por una fuerte corriente de agua en un cauce de Managua que divide a Veracruz de la comarca Las Jaguitas, derivado de las fuertes lluvias que se han presentado en las últimas horas en distintas zonas capitalinas. Las imágenes del incidente fueron divulgadas en redes sociales. De acuerdo a medios digitales, los bomberos y la policía sandinista, el hombre fue identificado como Alberto Uriel Romero, de 48 años. Algunos usuarios han criticado al ocupante del vehículo ya que consideran que actuó de forma imprudente. La escritora nicaragüense Yoconda Bailey ha ganado el 32º Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana por su expresividad creativa, su libertad y su valentía poética. Según informó el jurado este lunes, las entidades públicas Patrimonio Nacional de España y la Universidad de Salamanca conceden anualmente este premio, el más importante de poesía en español y portugués, dotado con 42.100 euros. La Comisión Permanente de Derechos Humanos CPDH de Nicaragua con sede en Miami denunció la persecución que sufre la Iglesia Católica Nicaragüense, a quien la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ordenaron congelar las cuentas bancarias. La CPDH además señala que el régimen intenta golpear la moral de la Iglesia Católica, institución religiosa que ha sido atacada por el mismo dictador Daniel Ortega en su afán de desprestigiarla. La Fundación Nicaragüense de Mujeres María Cavaleri denunció este lunes la usurpación, robo, agresión y profanación de su sede en Nicaragua, una finca de 16.8 hectáreas valorada hasta en 4 millones de dólares por parte de la dictadura sandinista. En una denuncia pública, esa ONG señaló especialmente a la titular del Ministerio de la Mujer en Nicaragua, Jessica Yaosca Padilla, por la usurpación de su centro, que se constituyó legalmente hace 25 años. Y en el hábito internacional, el diputado brasileño C. Trovao envió este lunes una carta a la Embajada de Estados Unidos en Brasil, en la que pide información sobre qué medidas pueden ser adoptadas por el gobierno de Estados Unidos para capturar al dictador Nicolás Maduro, quien este jueves se reunió con el presidente Lula en la capital, Brasilia. En 2020, el entonces secretario de Justicia de Estados Unidos, William Barr, presentó cargos por narcoterrorismo contra las principales figuras del régimen chavista y ofreció una recompensa de 15 millones de dólares con informaciones que permitan el arresto y enjuiciamiento de Maduro. Para Café con Voz, José Cardoza. Gracias, José, por tu resumen. Recuerde que en Acatamalnica es definitivamente su mejor opción para usted que está acá en Estados Unidos o en Canadá comer sabor 100% nicaragüense. Cualquier bocadillo, cualquier antojito, cualquier delicatessen de la que usted gusta disfrutar de nuestra querida Nicaragua, entonces marque el 786-488-5553 porque ahí se la van a preparar, se la van a enviar hasta la puerta de su casa y usted va a tener el gusto de decirme, quité la gana de lo que quería comer. Cualquier comida, cualquier antojo de Nicaragua, se lo aseguramos que se lo manda en tiempo y forma en Acatamalnica acá en Estados Unidos o en Canadá y usted va a decir definitivamente que hice una buena compra, tomé una buena decisión y queda convidado, por supuesto, a seguir comiendo de los nicaragüenses pidiéndolo en nacatamalnica.com Bien, desde el viernes en la tarde, se indicó a través de fuentes eclesiales que había problemas con las cuentas bancarias de la Iglesia Católica en Nicaragua. Esto comenzó no ese viernes, comenzó una semana antes. ¿Se acuerdan que el párroco de Estelí, dos sacerdotes de Estelí que fueron secuestrados por una supuesta investigación del organismo Caritas de Estelí? Ahí comenzó todo. ¿Por qué? Porque estos sacerdotes quisieron mover las cuentas y no pudieron extraer dinero normalmente como se hace en las parroquias. Preguntaron de qué pasaba, no les dijeron nada en el sistema financiero que en todo esto se comporta definitivamente como un cómplice y hay que decirlo de esta manera. Y entonces fue cuando la policía decidió secuestrarlos. Fue una semana antes. Poco a poco, durante la semana, la Iglesia se fue enterando de que diferentes dioses, Isla de Estelí, La de Matagalpa, Managua, León, todas estaban o habían sido congeladas sus cuentas. Pero fue hasta el sábado que la Guardia Sandinista emitió un comunicado señalando que habían congelado todas las cuentas y acusando de manera absolutamente vergonzosa a la Iglesia Católica de lavado de dinero. Este es el documento que ustedes han tenido a la vista seguramente durante el fin de semana que dice que el viernes 19 de mayo, esto es mentira porque fue desde la semana anterior de acuerdo a los testimonios que se han conocido, el viernes 19 de mayo fueron informados de actividad ilícita en manejo de fondos y recursos de cuentas bancarias que habían pertenecido a personas condenadas por traición a la patria. Después agrega a la Guardia que encontraron centenares de miles de dólares escondidos en bolsas ubicadas en instalaciones pertenecientes a las dioses del país. Nada de esto está demostrado en fotografía o vídeos. Simplemente es una fábula que se inventaron para atacar a la Iglesia Católica una vez más. Dice, bueno si se inventó, hace cínica definitivamente. Dice, póngame la página anterior de la Iglesia, por favor, gracias. Dice, del resultado o el resultado de las investigaciones en el 1, 2, 3, cuarto párrafo, el resultado de las investigaciones confirmó la sustracción ilegal de recursos de cuentas bancarias que se había ordenado por ley congelar así como otros ilícitos que todavía están siendo investigados como parte de una red de lavado dinero que se ha descubierto en diócesis de distintos departamentos del país. De nada de esto que ha escuchado usted y que ha tenido a la vista leyendo hay una sola prueba, nada, nada demostrado. Solamente lo que hace cínica le dijo a la guardia que escribieran. Punto. No existe. Pero además uno dice, a ver, espérate un momentito. Lo digo con conocimiento de causa, no porque me lo contaron. Mis cuentas fueron congeladas. Yo no puedo mover nada de lo que había ahí, absolutamente nada. Entonces uno se pregunta, ¿cómo es que después de que estaban congeladas aparecieron miles de dólares en bolsas, prácticamente bolsas de basura, en diferentes diócesis? Quiero decirles una cosa. Los bancos, los bancos son cómplices de la dictadura porque actúan sin que exista orden judicial válida y respaldada en ley para congelar las cuentas. No existe. Existe un mamotreto sin que haya posibilidad de quienes fuimos afectados con la desnacionalización de defendernos. Menos de 24 horas nos quitaron la nacionalidad a 94, antes a 222. No existe. Eso no es ley. Eso es un atropello a todo lo que es dentro del marco jurídico. Me van a decir, pero así es la dictadura. Sí, pero estoy diciendo lo que en ley corresponde. Lo que en ley corresponde. Y por tanto es inverosímil, simplemente inverosímil que hayan salido después de que ordenaron congelar las cuentas que haya salido dinero de ahí. Los bancos no son ningunos idiotas. Los banqueros menos. Dicho sea de paso, les anuncio, les anuncio que viene en camino la parte en la que los van a desbaratar ustedes también. No porque me lo diga alguien. Es porque todo el sentido común me dice que van después a aniquilarlo todo. Bueno, pero creen que los van a perdonar. Otra vez se están equivocando. Entonces dice que el resultado de las investigaciones se confirmó una sustracción ilegal. O sea, deberían de estar entonces, por lo menos hasta donde yo sé, deberían de estar investigados y secuestrados también los cajeros, los directores de bancos o los gerentes de bancos de las sucursales a las que se les ocurrió hacer semejante barbaridad, darle dinero a sacerdotes para que se lo llevaran a sus dioses de cuentas que habían sido congeladas. Y hasta donde sé, nada de eso ha ocurrido. Hasta donde sé. A menos que los banqueros estén callados y no creo que sea el caso. Realmente no creo que sea el caso. En ese mamotreto, en ese bachote de la Guardia Sandinista, dice que, sin acompañar ninguna prueba de esto tampoco, aseguran que la superintendencia de banco ha solicitado a la conferencia episcopal de Nicaragua y al jefe de la iglesia nicaragüense. Gran error, porque la iglesia no tiene jefe nicaragüense. El cardenal es un príncipe de la iglesia, pero no es el jefe de la iglesia nicaragüense. O sea, es el sacerdote con más alto cargo de acuerdo, por llamarlo de alguna manera, en el escalafón es el que tiene más alto cargo, pero no es el jefe de la iglesia nicaragüense. Es un error, pero es la ignorancia de los guarangos. Así son, ¿no? Dice, al jefe de la iglesia nicaragüense, la presentación de los documentos que muestran los movimientos de las cuentas bancarias, de las diócesis, de manera que se cumpla en todo momento con las leyes del país, evitando los actos ilícitos que se han venido cometiendo. De nuevo, volvamos acá, de nada de esto hay pruebas. Solamente la versión de asesínica en un documento de la policía que le sirve a la dictadura. Eso es todo. Eso es todo. ¿Usted ha visto algo que respalde esto? Entonces, es tan falso como las palabras de amor y todo. Si usted escucha amor en palabras de asesínica, simplemente eso es falso. Es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Entonces, es tan falso como las letanías de asesínica en los mediodías. Así de falso este documento y de falsas los señalamientos y de falsas las acusaciones en contra de la Iglesia Católica. El cardenal Brenes, el sábado, dijo que se había enterado de las noticias a través de los medios. Eso dijo el sábado. Lógicamente, eso va a significar que no le notificaron a él nada. Le pasaron encima y no le notificaron absolutamente nada. Eso fue lo que dijo el sábado. Ayer domingo, al finalizar la misa en catedral, esto fue lo que indicó al referirse a este espinoso y doloroso tema en contra de la Iglesia. Seguir orando para que el Señor nos bendiga. Les invito también ante esta situación que están viviendo nuestras parroquias a no perder la calma y tampoco no escuchar muchas noticias, muchas publicaciones que exageran. Dicen fuente fidedigna, pero nunca se revela la fuente fidedigna. Así que mantengamos la calma, la tranquilidad y sin duda alguna el Espíritu Santo es el que va llevando a esta Iglesia y pronto tendremos las soluciones respectivas. Nuestras parroquias siguen trabajando, hemos vivido crisis difíciles como el tiempo de la pandemia, pero el Espíritu sostiene a las parroquias y también la generosidad de todos ustedes. Así que les invito a mantener siempre la calma y no dejarse influenciar por redes y noticias que verdaderamente exageran y cuando yo las leo poco pero a veces me las mandan ahí y me da risa ver de todo lo que dicen porque no encuentro fundamento en ellas. A mí no me da risa que esté Monseñor Álvarez secuestrado y que no haya nadie que vaya nadie nadie de los hermanos obispos que lo vaya a tratar de visitar. A mí no me da risa que le cierren las cuentas a los bancos y eso no es ninguna exageración. Póngame de nuevo el machote que lo que está en esto es una exageración o es algo que está no sé no sé pues yo creo que esto es lo que son hechos son hechos son hechos son hechos que relata la dictadura que si son ciertos o no pues entonces no sé si es que el cardenal se refiere que esto son exageraciones pues a lo mejor este machote de la dictadura es una exageración no lo sé lo cierto es que a mí no me provoca gracia nada de esto me provoca tristeza y en realidad me ha provocado una gran tristeza esto durante el fin de semana este actuar delincuencial de la dictadura en contra de la iglesia que no tiene límites hasta el punto que lo señala de ser lavadores de dinero y demás bueno triste quiénes son los de la superintendencia de bancos que seguramente tienen apretándoles el cuello aunque a veces tengo mis dudas sobre cuánto le apretan el cuello a los banqueros están con la pistola en la cabeza pero de pronto siento que están como a gusto porque yo sigo haciendo negocio los datos estadísticos dicen que los bancos les va bien en Nicaragua están recuperando las carteras y no sé qué entonces de pronto me dicen que esos que tienen pistola en la cabeza lo siento como que están como a gusto con la pistola en la cabeza pero enamorados de su secuestrador el síndrome de Estocolmo quiénes son los que aquí están las imágenes o las caras de quienes se encargan de Ovidio Reyes ahí está Luis Ángel Montenegro Espinosa el ex Contralor Lame Marta Mayela Díaz que es la señora que está de saco azul y camisa blanca Faustino Reyes que es el de amarillo Ervin Vargas Pérez que es el camisa camiseta blanca con círculo verde en medio Roberto Anduray que es el señor si se le puede llamar señor de saco y corbata rosada y la señora Magali a ver Magali Sáenz que es la que está pelo pelo rojo estos son y está también Silvio Casco Marenco el que está con el borracho de Francisco Díaz esta manada de de huarangos son los que se encargan de de decir a los bancos que hagan lo que ellos les ordenan de lo contrario van a tener multas van a ser cerrados entonces los bancos se van en contra del consumidor se van contra contra el que le ordena la dictadura olvidándose de cuál es su rol cuando vos llegas como privado a abrir una cuenta a un banco el banco te debe de respetar te debe y eso lo que menos ha ocurrido en Nicaragua es el respeto de los bancos hacia los consumidores hacia sus cuentavientes hacia sus clientes lo que ha habido es una obediencia perruna conveniencia sin tener en cuenta el daño que se le hace a la persona a la cual le congelan la cuenta en este caso a la iglesia católica terrible pero más allá de esta situación de la que vamos a hablar más adelante con nuestra invitada la doctora Marta Patricia Molina más allá de esta situación en las iglesias que dice el cartenal Brenes que van a sobrevivir con con la ayuda de los de los parroquianos los trabajadores de las escuelas y los centros que están siempre auspiciados o cubiertos por la iglesia católica están viviendo con gran su sobra el psicólogo Roger Martínez escribió esto en su tweet porque él es de Granada y esto fue lo que conoció confirmado colegios diocesanos de Granada tienen congeladas las cuentas tienen congeladas y no tienen dinero para pagar a los maestros al preguntar las razones los bancos respondieron tenemos prohibido dar información maestros de los colegios San Pablo Guadalupe y diocesano sin su salario a causa de la dictadura sandinista hizo embestida a la iglesia católica solo el sandinismo nomás dice el psicólogo Roger Martínez increíble no increíble como la dictadura decide inventarse algo tan macabro dantesco en contra de la iglesia católica es seguramente este accionar apunta a asfixiar vamos a hablar de esto con asfixiar la iglesia y tener ellos a sus sacerdotes y elegirlos por voto por el dedo de Daniel Ortega este va a ser sacerdote este va a ser el cura este va a ser ahora el cura de aquí este va a ser el parroco a eso apunta a eso apunta bueno eso no es la pena ni siquiera mencionarlo porque es un un perro faldero del sandinismo ha sido este señor el parroco de la iglesia de la merced perro faldero señor bien antes de seguir recordarles que Josh Roots Color Bar está esperando que usted marque el 281-888-5184 para hacer su cita y que cuando llegue la 6809 Chimmy Rock allá en la ciudad de Belé de Texas para realizarse el retoque y refrescamiento que necesita el color de su cabello lo estén esperando y atiendan como usted lo merece es una de las mejores decisiones que puede tomar así que le invitamos a que marque el teléfono ya haga su cita y véase siempre joven en Josh Roots Color Bar bien este fin de semana se realizaron en Costa Rica y aquí en Miami actividades de conmemoración del quinto aniversario de la masacre que la dictadura ordenó en la madre de todas las marchas el 30 de mayo del 2018 en Costa Rica ayer o el fin de semana las madres de abril que están por allá activistas y miembros de diferentes organizaciones estuvieron recordando lo que ocurrió hace 5 años Marta Lira es madre del asesinado Ezequiel Mendoza Lira y esto fue lo que dijo alrededor de esta fecha que de ser una fecha de fiesta se volvió funesta se conmemoran 5 años donde las madres no tenemos nada que celebrar si conmemoramos la masacre que se dio el día de las madres y como madre de abril siempre seguimos demandando justicia verdad y no repetición porque nosotros como madre de abril no queremos volver a repetir las historias que se han repetido por décadas es lo que decía doña Marta Lira madre de Ezequiel Mendoza Lira asesinado por la dictadura Yarixa Martínez es excarcelada política y dice que aunque la dictadura quiere borrar los hechos sangrientos de hace 5 años el duelo colectivo se mantiene más vivo que nunca el 30 de mayo siempre va a ser un día conmemorativo precisamente por la profundidad del dolor que causó el día de la madre precisamente ver a tantas madres llorando por sus hijos creo que un duelo colectivo de todos los nicaragüenses y aunque la dictadura intente borrar este día siempre lo vamos a recordar con mucho amor por las personas que también fueron asesinadas y las personas que fueron heridas este 30 de mayo también el excarcelado político Ricardo Baltodano dijo que mayo se tiñó de sangre y que eso reclama justicia y que se acaba la impunidad mayo se tiñó de rojo el perdón de los pastos de Nicaragua la dictadura lo tiñó de rojo de sangre de muerte de llanto y de dolor ese llanto y de dolor jamás podrá ser olvidado ese llanto y ese dolor será reivindicado exigimos todo justicia y reparación exigimos todo no más impunidad no queremos que este caso se le eche tierrita como decimos no no puede ser así porque ya estamos cansados que los perpetradores regresen a sus casas como que nada ha pasado es lo que decían quienes participaron en esta actividad este fin de semana allá en Costa Rica de conmemoración del quinto aniversario de la masacre ordenada por la dictadura en la madre de todas las marchas el 30 de mayo del año 2018 en Miami también se realizó una marcha encabezada convocada y encabezada por el tránsito de Miami estas son las imágenes de lo que ocurrió este domingo acá en el parque Rubén Darío cerca de la ciudad de Sweetwater en Sweetwater y ahí está el ambiente que bueno ver que las autoridades siempre de la policía están recordando el perímetro de las marchas a diferencia de lo que nos pasaba nosotros cuando recién llegábamos acá a Miami ahí está Milton González que siempre está activo en el tranque de Miami cuando nosotros recién llegamos acá mirábamos una una patrulla y lógicamente que nos provocaba que nos provocaba el miedo ver policía ver patrulla ver luces azules rojas el daico escuchar sirenas eso para los que digamos acá y nos ha tocado salir traumados prácticamente de nuestro país pero acá la policía va recordando a quienes por las calles se manifiestan sean cubanos sean venezolanos sean nicaragüenses y esta es parte de la actividad que se llevó a cabo acá en Miami este domingo en conmemoración a la madre de todas las marchas en su quinto aniversario creemos que es importante siempre mantener viva la la memoria y la memoria se mantiene viva con este tipo de actividades con este tipo de acciones con este tipo de iniciativas y vi que ahí en esa actividad había gente de no solamente del tranque de Miami miré ahí a Irlanda Jerez que andaba por ejemplo con su hija participando en esta actividad y es importante el buscar acercamientos porque ha habido desavenencias entre los grupos acá y creo que la presencia de Irlanda ahí fue una señal de que se pueden unir las voluntades y cuando se trata de hacerle hacer memoria de lo ocurrido hace cinco años que fue una masacre criminal en contra de los nicaragüenses que participábamos en aquella en aquella marcha que fue realmente una de las más grandes que ha habido en la historia del país pues creo que es importante que cuando se pueden unir los puntos y las voluntades ahí va Irlanda en medio va con su hija y Tarina entonces creo que es importante que se puedan unir las las voluntades es lo que pasó acá en Miami este 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 domingo en la conmemoración de el quinto aniversario de la masacre en la madre de todas las marchas allá en Managua Nicaragua la familia multiservice de North Miami recuerde la familia multiservice North Miami ahí encuentra usted múltiples respuestas a sus problemas si su asunto es taxes en la temporada de taxes ya sabe que ahí encuentra a los más responsables y profesionales seguro de auto seguro médico seguro de casa seguro de salud ahí usted lo encuentra también en la familia multiservice envío de carga puerta a puerta hasta Nicaragua reparación de crédito temas relacionados con el parol humanitario notario público o venta compra y renta de casas todo esto en un mismo lugar solo se pasa de un escritorio a otro porque no es necesario que vaya a buscar a ningún otro lado los servicios que en un mismo lugar están todos en la familia multiservice de North Miami ahí encuentra usted lo que necesita marque los teléfonos que tiene en pantalla y entonces que sus problemas sean resueltos en un solo lugar la familia multiservice de North Miami bien Monseñor Silvio José Báez ha estado en New Jersey y en Nueva York invitado por las comunidades de estas localidades para que les acompañe en diferentes actividades religiosas a lo interno de esas comunidades no estuvo este fin de semana en la iglesia de Santa Ágata este domingo pero ahí estaba el párroco de la iglesia de Santa Ágata Padre Marcos Soma Arriba este fin de semana o este domingo el evangelio fue el de Pentecostés el día en que las lenguas de fuego aparecieron a los a los apóstoles y el Padre Marcos hacía referencia a este hecho que registra el evangelio y dice que Jesús resucitado demuestra que el pueblo crucificado va a resucitar también porque Jesús se les aparece con las manos mostrándoles las manos que son donde estuvieron en sus clavos y les entrega el Espíritu Santo entonces dice que Jesús demuestra que resucitó y que así también va a resucitar el pueblo de Nicaragua y que los dolores de injusticia no existirán más y que las lágrimas derramadas por las madres que han perdido a sus hijos son un clamor a Dios que no se quedará sin respuesta cuando Jesús se vuelve hacia los discípulos les dice reciban el Espíritu Santo Jesús es el crucificado resucitado y siempre hemos escuchado desde este púlpito una frase de esperanza para todos los pueblos de Latinoamérica para nuestros pueblos para nuestros dolores y sufrimientos un pueblo crucificado va a resucitar un día también los dolores de la injusticia van a dejar de existir la muerte de los inocentes se convertirá en abono de las vidas de sus pueblos el soplo y aliento de Dios los sacará de los huesos y del polvo a la vida ese es el poder del Espíritu de Dios las lágrimas de las madres derramadas por el asesinato de sus hijos son un clamor a Dios como la sangre de Abel asesinado a manos de su hermano Caín además el padre Somarriba dijo que el aliento de Dios siempre es de vida siempre cualquier cosa que viene de Dios es para vida para bien mientras que el aliento de los tiranos el podrido aliento de los tiranos siempre será de muerte el soplo el aliento de Dios es renovador creativo vida y el aliento de los tiranos que persiguen encarcelan torturan confiscan exilian expulsan y derraman sangre inocente es un aliento de muerte con peste a destrucción y pudrición el aliento y soplo que ellos dan al pueblo vomita sangre mata el soplo y el aliento que Dios da vida restaura renueva levanta edifica trae paz crea armonía entre los hermanos este mismo aliento este es está en cada hijo e hija de Dios y está para hacer lo mismo que el Espíritu de Dios indica señala y enseña de la tragedia del sufrimiento de la muerte de la persecución de la tortura del desalojo forzado el Espíritu de Dios es capaz de revestir revestir los huesos secos de carne de nervios de piel y llenarlo de su espíritu de la mazmorra y de la muerte Dios con su soplo y aliento restaura la vida grandes palabras del padre Marcos Omar Riva párroco de la iglesia Santa Agatha acá en Miami ha comenzado la lluvia fuerte en Nicaragua y hay que tener cuidado las imágenes que hemos visto hoy por la mañana de este ciudadano en una camioneta que intenta pasar un cauce un cauce natural si ese es el problema que en Nicaragua las carreteras las avenidas las residenciales se construyen a veces exactamente por donde el agua pasa naturalmente encima de los cauces a la unidad de los cauces es una cosa difícil de controlar y este cauce que une a las agüitas con Veracruz es un cauce natural y esta imagen ya este hombre lamentablemente perdió la vida por esta imprudencia pero déjeme decirle que esta imagen que usted está viendo y está en Nicaragua debe servirle a todo el mundo de reflexión para nunca tratar de hacer lo mismo no es la primera vez que pasa no es la primera vez que pasa ¿verdad? pero viendo esto que es una imagen muy difícil de digerir porque es un ser humano el que se va muriendo ahí apegado a tratar de rescatar en algún momento a tratar de que la camioneta con la 4x4 y yo soy la fiera en el timón y voy a sacarla de aquí vas a ver que sí es muy difícil entonces el mensaje es esto que está viendo usted aquí definitivamente que le debe servir de ejemplo a todo el mundo a todo el mundo porque Alberto Uriel Moreno Romero no hubiese perdido la vida si lógicamente hubiese esperado con paciencia y a veces el afán ¿no? el afán el sofoque la desesperación nos lleva a cometer este tipo de imprudencias y entonces el mensaje es mejor esperemos así terminó la camioneta así terminó la camioneta es una cosa muy dura pobre su familia pobre sus hijos si le tenía hijos su esposa su compañera quienes estaban cerca de él lo conocían entonces yo creo que hay que tener muchísimo cuidado porque a veces creemos que un minuto un segundo un espacio de tiempo que nos desespera que no podemos esperar nos puede costar la vida son segundos este video son son varios videos en uno porque la verdad es que el que comienza el que está detrás el conductor que está detrás que dice se la llevó se la llevó se la llevó y después otros que están a la orilla del cauce grabando pero es un asunto de segundos segundos y si él ha escapado de la camioneta tal vez en la primera caída de agua probablemente hubiese tenido mejor mejor capacidad de reaccionar porque cuando él ya sale de la camioneta ya ha entrado agua ya se ha golpeado lo suficiente como para no estar en toda su capacidad y buscar como salvar su vida pero hay que que dice doña hay un eco me dice dice doña que por favor nos cuenten si hay eco en la transmisión saludamos a nobel mendoza que nos mandó un super chat que dice saludos gracias noel bendiciones voy a desconectar el el youtube de acá el bluetooth del teléfono para ver si puedo escuchar aquí también a ver como anda la cosa vamos a ver hay un eco me dice perdón que haga esto pero estoy tratando de verificar con mi mismo teléfono escucho bien acá no sé qué pasa pero bueno gracias por reportar gracias por reportar porque estamos no hay eco me dice por acá auricia rodríguez o si hay eco dice también perdón bio informa dice que no hay eco pero auricia sí entonces no sabemos depende porque mire yo lo estoy escuchando acá el programa si no sabemos qué pasa pero no escucho eco está toda la transmisión dice ok bueno bueno estamos tratando de hacer bueno por eso pero pero ya ves nosotros bueno bueno no hay eco si hay eco lo lamentamos porque la verdad es que no sabemos qué hacer frente a esa situación porque unos escuchan eco y otros no pero bueno seguimos con el programa gracias por su reporte de nuevo hay que hay que ser prudentes no hay que desafiar a la naturaleza no hay 4x4 que valga ni ni choferazo que se la sepa no mejor espere mejor espere prudentemente y no ponga en riesgo su vida la de su familia o no le provoque un dolor tan terrible a su familia como esta noticia de que Alberto Uriel Romero Alberto Uriel Romero murió después de ser arrastrado por una corriente ahí cerca de las agüitas en el cauce que conecta las agüitas con con Veracruz bien Sweetwater Dental Clinic doña Díquel Sweetwater Dental Clinic está esperando que usted huya su sonrisa en la 105-00 West Flagler 105-00 West Flagler esa es la dirección a la que usted debe dirigirse marcando antes si el 305-223-7766 para que el doctor Maxwell Cárdenas y su equipo lo estén esperando y su sonrisa entonces esté siempre saludable siempre sana y siempre en las mejores manos endodoncias extracción de piezas con o sin porcelana limpieza dental quiere que sus dientes luzcan blancos como un coco por dentro entonces es Sweetwater Dental Clinic la mejor opción para que su sonrisa siempre esté plena siempre esté sana y siempre esté reluciente hoy más temprano el expresidente de Costa Rica Luis Guillermo Solís también estuvo en un acto estamos bien estamos bien ah ok bueno gracias el expresidente de Costa Rica Luis Guillermo Solís también estuvo en un acto en conmemoración del quinto aniversario de la madre de todas las marchas ahí al finalizar habló con los medios de comunicación que estaban dando la cobertura a esta actividad dice perdón antes de de irme con con Luis Guillermo Solís dice Gabriel Briones en un super chat que se va a celebrar el 30 de mayo la masacre de las madres el mayor genocidio de la historia de Nicaragua o el día que la madre culebra dio la orden vamos contra las madres yo creo que lo segundo o todo porque al final es un ataque un ataque a una a una a una actividad masiva y segundo la madre de las culebras la madre culebra que dijo vamos contra todas las madres si tenés razón las dos cosas Gabriel gracias por tu por tu super chat dice el expresidente de Costa Rica que lo que ocurre en Nicaragua es una de las situaciones más difíciles y graves que se ha vivido en la región porque no se termina de de enfrentar como se debe a la dictadura que se trata de una mancha para todos los centroamericanos escuchemos bueno es uno de los hechos más graves con los que estamos lidiando en Centroamérica porque constituye no solamente en lo político sino en lo humano un drama que no se ha podido resolver hasta el momento por vía institucional creo que ese esfuerzo hay que continuarlo pero sin duda la dictadura en Nicaragua es una mancha que afecta a toda la región y más allá porque se enmarca en un proceso de deterioro de las instituciones democráticas que aunque no se realice dentro de las fronteras de nuestros países de algunos de ellos por el simple hecho de que afecte a tantos miles de personas en otro constituye un problema que nos nos concierne nos es propio además le preguntaron al expresidente de Costa Rica Luis Guillermo Solís sobre la respuesta que ha dado el sistema de integración centroamericana a el avance de la dictadura en Nicaragua y esto fue lo que respondió y me parece deporable porque el aparcimiento nunca ha llegado a ninguna parte a los regímenos como el de Ortega Murillo y me parece que ha faltado no solamente claridad en los gobiernos de Centroamérica incluido el gobierno de Costa Rica que ahora resulta que habla de normalización de relaciones con una dictadura atroz me parece que lo que se necesita es todo lo contrario es a partir de una posición de principio y siguiendo los valores tradicionales de una diplomacia que siempre ha sido muy clara respecto de las dictaduras en Nicaragua y en todas otras partes plantearse plantearle cara al dictador y no someterse a él como en algunos momentos se ha hecho buscando arreglos en el marco del sistema de integración yo le doy la bienvenida a la decisión que se tomó de no reelegir al director del BESI al presidente del BESI y me parece que así como eso deberíamos estar atentos a lo que ocurre en el resto del sistema incluida la Secretaría General es lo que decía el expresidente de Costa Rica Luis Guillermo Solís de la Me Gusta Café con Voz recuerde sus Me Gusta nos ubican siempre dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales y también recordamos que la ruta para volverse Patreon es esta www.patreon.com pleca Café con Voz www.patreon.com pleca Café con Voz ahí encuentra la ruta para ser patrocinador directo de este programa desde tres dólares mensuales recuerde y así juntos rompemos el muro de la censura piense que al apoyarnos estamos haciéndole frente al apagón informativo que la dictadura pretende imponer en Nicaragua y ustedes son vitales casualmente para que nosotros nos mantengamos siempre informando lo más cercano a la verdad de lo que pasa en nuestra querida y sufrida Nicaragua mañana hay una reunión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA acá está la 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 información que circuló más temprano relacionado con esta reunión extraordinaria convocada por el presidente del Consejo verdad Washington Abdalá que es el representante de Uruguay que indica que mañana 30 de mayo a las 10 de la mañana hora local es decir 8 de la mañana de Nicaragua se llevará a cabo esta sesión extraordinaria del Consejo Permanente para abordar el tema de implementación de todos los aspectos de la Carta Democrática Interamericana y sus desafíos en cumplimiento al mandato de la resolución AG PLECA resolución 2989 es eh es extraño por decirlo de alguna manera esta convocatoria porque eh parece ser que quieren ver por donde anda el asunto de la Carta Democrática Interamericana su aplicación y su alcance y lógicamente nosotros estamos eh claros de que ha sido rebasada la Carta en todos los sentidos por la dictadura porque fue escrita fue planteada fue elaborada en un momento en el que en el ministerio solamente había una dictadura que era la cubana ahora hay tres la cubana la venezolana y la nicaragüense la de Bolivia que va avanzando y los paradictatoriales que están ahí eh pululando para hacer la suya también que es lo que cabría en este caso que el Consejo Permanente indique que se debe dar una elección más para que esa carta tenga la validez que se requiere ya lo hicieron con Venezuela ya lo hicieron con Venezuela la deslegitimación del régimen lo hicieron con 19 votos el señor esto fue eh en el año 2019 después del fraude por medio del cual Maduro se quedó en el poder Nicaragua ha tenido en las resoluciones desde el año 2020 Nicaragua ha tenido en todas las resoluciones que ha votado la OEA ha tenido más de 24 sufragios a favor del cambio a favor de presionar la dictadura van a decirme algunos que ha habido algunos países que han cambiado también y que bueno pues ya no van a votar a favor vamos a ver entonces quienes han cambiado Bolivia desde el 2020 Bolivia Colombia Brasil Argentina y Chile pero Chile sigue votando a favor del cambio de Nicaragua por lo menos es lo que hemos visto en el discurso de Boric y en las acciones también entonces si le quitamos a los 24 Colombia Bolivia Brasil y Argentina quedarían 20 y si le quitamos a Chile que no creo que sea así quedan 19 quedan los exactos para deslegitimar al régimen porque no lo hacen mañana en esta reunión no se sabe si va a ser protocolaria para decir bueno mira la carta está rebasada y los ejemplos más claros son Venezuela y Nicaragua eso ya lo sabemos si se reúnen para decir y para hablar lo mismo que ya sabemos revísense porque están perdiendo el tiempo no están trabajando están recibiendo cantidad de plata de su salario los embajadores ahí y no están trabajando por la democracia ni porque lo que dicen las cartas de fundación de la OEA y la carta democrática interamericana se aplique punto agárrense solos y se salen o sea jálense del saco o de la camisa y se salen solos del salón no tiene sentido ya lo sabemos apaguen apaguense pues ya está si es virtual si es virtual la que está porque es presencial dicen la mayoría pero si está virtual y ustedes sientan apaguense no participen en esto porque estoy perdiendo el tiempo y me voy no sean personas que están devengando salarios de puro gusto llegar a decir lo que ya todos sabemos que las democracias están en ruinas y que los autoritarismos avanzan y que la carta ha sido rebasada me parece a mí que eso ya es eso ya lo sabemos hay que tomar acciones y el mejor ejemplo es Nicaragua ah que se va a salir bueno te vas a salir pues te corremos tenemos que correrte por violador de la carta por antidemocrático por dictador y no solamente te corremos vamos a aplicar las medidas que corresponde al que deslegitimamos porque ha quedado demostrado que hay quienes dicen es que si nos apretas mucho se ponen peor quien dice que soltando quien dice que ablandando las cosas cambian pregúntenle a Barack Obama aquí a Estados Unidos que pasó después de que ablandó en Cuba que pasó pasó algo no pasó nada no pasó nada y los mismos errores se vienen cometiendo y se siguen cometiendo entonces mañana esta reunión me aparece a mí debería tener algo sustantivo si se sientan a tomar café para hablar de lo mismo de siempre salganse agárrense del saco y se sacan solos solitos no tienen razón de hacer ese consejo permanente si siguen en lo mismo tienen que dar una muestra de que se respetan a ustedes mismos en primer lugar que respetan el trabajo que deben desarrollar y que respetan lo que está escrito si no olvídense están muy mal bien para ir cerrando los comentarios con noticias internacionales noticias internacionales que tienen que ver con nosotros siempre el delincuente Mauricio Funes fue sentenciado a 14 años de prisión en su país si el delincuente que tiene Ortega refugiado en Nicaragua ese delincuente por temas de corrupción ese esta según la información que se ha divulgado en la Fiscalía del Salvador indica que Funes ha sido condenado a 14 años igual que David Munguía Payés ex ministro de Justicia y Seguridad dice que Funes recibió 8 años por el cargo de agrupaciones ilícitas y 6 años por incumplimiento de deberes estas penas y cargos fueron iguales para el general retirado Munguía Payés quien además recibió 4 años más de cárcel por actos arbitrarios es decir Funes el protegido de Ortega es fulminado con otra sentencia ustedes ven lo que dice la Fiscalía agrupaciones ilícitas 8 años incumplimiento de deberes 6 años en el caso de Funes y en el caso de Munguía Payés agrupaciones ilícitas 8 años incumplimiento de deberes 6 años y actos arbitrarios 4 años el protegido de Ortega que camina con escoltas en Nicaragua y que se le paga con nuestros impuestos fulminado con 14 años de prisión en El Salvador y es el segundo el presidente que se mantiene como prófugo y que ha decidido eludir a la justicia aduciendo que se trata de una persecución política ladrón es ladrón y punto y ese es el caso de Mauricio Funes y que terribles han sido esas imágenes digo que terribles han sido porque son patéticas vomitivas las imágenes de Lula recibiendo el expresidario Lula el expresidario por corrupción también Lula da Silva recibiendo con honores de estado al jefe del cartel de los soles al delincuente matón Nicolás Maduro allá en Brasil las imágenes son de nuevo escandalosas porque se trata de dos de dos delincuentes saludándose bajo la banda presidencial uno usurpándola completamente y el otro electo pero apañando a sus pares que han sido señalados de crímenes de lesa humanidad de persecución política y tortura de exilio masivo es impresionante Lula ni siquiera disimula en lo más mínimo vean lo que dice aquí está todavía como la cereza del pastel dice que lo que ha pasado en Venezuela es una narrativa en contra es una narrativa en contra de Maduro nada de lo que se ha dicho es verdad es una narrativa cuanta vergüenza y yo creo bueno ustedes saben muy bien cuál es la narrativa que han construido al respecto de Venezuela del autoritarismo de la antidemocracia esa narrativa ustedes la tienen que desconstruir mostrando su propia narrativa para que la gente cambie de opinión ya he estado en países donde la gente ni siquiera sabe dónde se encuentra Venezuela pero sabe que Venezuela enfrenta problemas con la democracia entonces es necesario que ustedes reconstruyan su narrativa y de todo lo que hemos conversado ahora ya su narrativa va a ser infinitamente mejor que cualquier narrativa que construyen en contra de ustedes es increíble e inexplicable que un país sea objeto de 900 sanciones porque no le cae bien a otro país eso es inexplicable inexplicable es que los brasileños hayan decidido votar por este delincuente que apaña a otro delincuente y que quiere abrir las puertas del sistema interamericano de derechos humanos solamente porque a él se le ocurrió sin que pague por los crímenes que ha cometido imagínense ustedes narrativa dice narrativa en contra de Venezuela nada ha pasado nada de lo que se ha denunciado ha pasado lo que dice la corte penal internacional en contra de Maduro eso no ha pasado esa es parte de la narrativa dice Lula y agrega que hay que darle vuelta al juego y vencer para que sean los venezolanos los que dice él que puedan elegir en elecciones en las que nadie se meta Maduro Ortega los Díaz Canel no es cierto que se abren a elecciones porque saben que el pueblo lo apabullaría en una votación libre transparente y vigilada ah pero aquí está este que es de nuevo quien hace comparsa a delincuentes como Maduro porque delincuente acuerpa delincuente Lulec presidio por corrupción acuerpa al delincuente Maduro que tiene múltiples señalamientos y que son incontables como diría el poeta sus muertes y daños acá está lo que dijo y ahora está en tus manos compañero construir tu narrativa para darle vuelta a este juego y podamos vencer definitivamente y para que Venezuela sea definitivamente un país soberano que en el que solo su pueblo a través del voto libre elija a sus gobernantes solo eso tenemos que hacer y con eso nuestros adversarios tendrán que disculparse nuestros adversarios tendrán que disculparse pobre los brasileños de verdad que vergüenza que vergüenza tener este tipo ahí ocupando la banda presidencial y cierro con lo que con el terremoto político ocurrido en España la derecha recobre el poder pero así me dice que el falta maduro dice usted en Venezuela hay apagones terribles y escasez de energía en un país petrolero ah pero le dice a Lula que están listos para venderles energía a ellos como será eso Venezuela está preparada para reconstruir la cooperación eléctrica con el estado de Roraima con Boavista y con toda la población fronteriza tenemos una oferta de 120 megavatios lista que lo que amerita es una inversión básica de unos 4 o 5 millones de dólares en función de reconstruir las líneas de transmisión si lográramos con eficiencia que eso ocurriera nosotros pudiéramos estar muy pronto Lula allá volviendo a reconectar el Guri con el estado de Roraima es un compromiso que asumo frente a ti y bueno espero la cooperación y el apoyo la inversión de los empresarios brasileños que quieren entrar en el tema ay dios mío es increíble el nivel de descaro que tienen estos tipos en Venezuela de nuevo hay apagones y hay escasez de energía y resulta pues que está invitando a empresarios brasileños a que le compren energía que le suelten 5 millones de dólares para reparar algunas fallas técnicas que hay y poder comenzar a venderles energía impresionante impresionante y les creen hay gente que les cree ilusos que les creen o oportunistas que viven de esto casualmente y cierro como les decía hace unos minutos atrás con el terremoto político que ha ocurrido en España este domingo con las elecciones adelantadas que anunció el presidente Pedro Sánchez el presidente del gobierno español después de la debacle electoral de su partido el partido social obrero de España y toda la izquierda en las elecciones municipales y autonómicas increíble como se derrumbaron la derecha seguramente va a caminar mucho más cómoda y vamos a ver qué pasa con España y casualmente con Nicaragua si el rumbo es el que se ha trazado a partir de las elecciones de este domingo España celebrará elecciones generales el próximo 23 de julio el presidente del gobierno Pedro Sánchez anunció este lunes por la mañana el adelanto electoral un día después de la derrota de su partido el PSOE en los comicios municipales y autonómicos una derrota que Sánchez ha asumido como propia y aunque las votaciones de ayer tenían un alcance municipal y autonómico el sentido del voto traslada un mensaje que va más allá y por eso como presidente del gobierno y también como secretario general del partido socialista asumo en primera persona los resultados y creo necesario dar una respuesta y someter nuestro mandato democrático a la voluntad popular las elecciones del domingo marcaron un giro hacia la derecha en España el opositor partido popular de Alberto Núñez se impuso con rotundidad haciéndose con el control de la mayoría de los ayuntamientos y gobiernos autonómicos el adelanto electoral anunciado por Sánchez impactará de lleno la presidencia española del consejo europeo que comienza el 1 de julio vamos a ver qué pasa con los españoles la derecha ha pintado de azul el mapa este este domingo y todos los enchufados todos los que creen que que las revoluciones y que la justicia social bandera que ocupan para estafar a los pueblos van a estar ahora menos cómodos eso va eso es un hecho han sido reducidos en el caso del PSOE por más de 800 mil votos detrás del partido popular por tanto la derecha está cómoda y habría que ver cómo se va a desarrollar el asunto en los siguientes meses con esta convocatoria constitucional dicho sea de paso de elecciones adelantadas por Pedro Sánchez el actual presidente del gobierno español no voy a decir lo lo positivo del paso dado adelante de Pedro Sánchez es que no está aferrado al cargo ni su partido porque cualquiera dice yo termino pues termino el el periodo y que vengan otras elecciones y hay que decir el pueblo mide el pulso se da cuenta de que no están haciendo las cosas bien convoca elecciones vamos a ver qué pasa vamos a ver qué pasa más adelante versus los los malandros Ortega los Chávez los maduros que están ahí agarrados de la silla y no hay manera por mucho que el pueblo les diga que están listos y servidos que tienen que irse ah no al que me diga eso le agarra balazos los mando a echar presos los torturo y los destierro nada que ver si es señor y Pablo Iglesias que es el de la ultraizquierda esos que son recalcitrantes ese calladito se quedó prácticamente pulverizado su partido así que mejor calladito otra vez más bonito así esa es la la política de silencio que ha asumido y creo que es lo mejor para él para sus poquitos 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 seguidores vamos a la pausa comercial amigos televidentes y oyentes y volvemos con la doctora Marta Patricia Molina autora de la investigación Nicaragua a una iglesia perseguida para hablar de la estocada trapera de la dictadura para tratar de asfixiar a la iglesia católica al congelar sus cuentas vamos a hablar de esto y más luego del corte usted quédese con nosotros porque seguramente esta conversación va a estar más que interesante denle me gusta café con vos recuerde sus me gusta nos ubican dentro de los los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales así que les agradecemos cada uno de sus me gusta porque realmente son valiosos pausa y ya volvemos nicaragüense el destierro o exilio no es renunciar a los derechos humanos y su reclamo no tiene fronteras es un derecho universal tenés derecho a la vida a la educación a la libertad de religión a la libertad de conciencia libertad de pensamiento libertad de opinión y expresión nicaragüense cada país tiene sus normas y leyes y mientras las respetes sin importar tu condición migratoria y por el simple hecho de ser persona gozas de derechos humanos que nadie debe ignorar hola amigo quieres estar informado suscríbete al canal de café con vos nicaragua y toca la campanita denle like a todos sus programas y recuerden que no hay mañana sin café las mañanas son mejores cuando estoy pensando en vos cada día es diferente si puedo escuchar tu voz pero no puede faltar ese ingrediente porque es rico probarlo junto a vos un buen café es café con vos es café con vos no puede faltar ese ingrediente es café con vos no puede faltar ese ingrediente pero no puede faltar ese ingrediente Gracias por ver el video.